¿Cómo se ve el tema de la experiencia entre jugadores y cuál sería la mejor manera de llegarlo? Dígase para no aburrir a la party. Si querés empiezo yo. Empezá, empezá vos. Dale. En cuanto a la... No sé a cuál parte te referís, digamos, si es experiencia de sistema, de leveleo, o de experiencia de pasarla bien y charlarle al respecto. En cuanto al sistema de leveleo, yo uso Milestone, que es simplemente, digamos, cuando sucede algo importante en la aventura, suben de nivel, todos juntos. Y lo que es experiencia de juego, yo, es importante conocer al grupo. Eso me imagino que es común a todos los juegos de rol, ¿no, Lordi? Yo creo que es importante, digamos, como Deme, estar ahí y conocer a tus amigos y saber qué les interesa, qué les gusta. O sea, si no lo sabés, charlá con ellos en privado y preguntáles qué los espera. Esto se suele solucionar en la sesión cero. Y es muy importante que lo que yo esté dirigiendo también me interese a mí y me dirige hasta a mí. Es que sí. También, en cuanto a la experiencia, Vampiro usa un sistema de compra. O sea, vos te mejorás las habilidades de la planilla comprando con una experiencia que te va dando. El libro tiene una pauta de cómo, dependiendo qué tipo de partida o cómo quieras repartirlo, tenés diferentes formas de hacerlo. Yo hago un equivalente a lo que sería el sistema de Milestone de ID. Yo hago algo similar. Cada tantas sesiones les doy una cantidad de experiencia y eso me permite ir reforzando con experiencia lo que vayan ellos avanzando, lo que vayan ellos resolviendo de una forma un poco más orgánica. Porque si me tengo que mantener, sí o sí, en darle por sesión, alguna cantidad de puntos de experiencia. No sé, creo que en una partida así de poca gente, donde hay mucha interpretación, no necesitamos ser tan exactos. Pero generalmente en una partida para un grupo normal, que no necesariamente está en un stream y que son más jugadores, por ejemplo, quizá manejarse por sesión es más fácil. Y en cuanto al otro aspecto, la otra interpretación de la experiencia, sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces así, tenés que, por eso siempre, lo que siempre decimos cuando charlamos, cuando tenemos nuestras reuniones de EMS, tratamos de volver siempre a eso. Que lo importante a la hora de dirigir es la empatía, es ser empático. Así le dirijas a tus amigos de toda la vida o así le dirijas a gente que no conoces, tenés que tratar de ir tanteando de cómo está la situación y saber si el otro le está pasando bien. Eso es lo más importante. Porque si realmente el otro no la está pasando bien y uno fuerza una situación que hace que el otro la siga pasando cada vez peor. Primero, es imposible que todos la pasemos bien, que es el objetivo de una partida de rol. Y segundo, que se va a hacer inviable, digamos. Va a ser cada vez más difícil de sostener todo. Entonces por eso siempre es importante. Pero bueno, también es importante como jugador ser empático. Con el que está dirigiendo también, que realmente es otro amigo que está empujando para que nos divertamos todos, que al final del día. Lo que queremos. Sí, súper de acuerdo. Esto, de hecho, es algo que a tanto nos pregunta, digamos. Cómo puedo mejorar el entretenimiento, entre comillas. Y no es siempre el caso, pero a veces esto cae en los jugadores más que el DM. Porque por ahí vos estás preparando cosas y ellos no están, digamos, enchufándose full a jugar rol así. Y se quedan un poco. Y vos siempre sentís que te falta cuando en realidad vos estás dando todo lo que tenés y tal vez lo que falta está del otro lado. Así que es... Mi recomendación es esa, digamos. Vos da lo mejor que puedas, todo lo que tenés y... Tratá de que los demás también te ayuden a eso. Eso es súper importante, sí. Estoy de acuerdo con la clave. Nota. Vampiros se pueden jugar en diversas épocas históricas o es siempre la misma? Es, como siempre digo, vampiros significa historia. El hecho de que tengamos seres que son inmortales quiere decir que hay seres que son muy viejos. Si hay seres que son muy viejos quiere decir que hay vampiros a través de las épocas. Y eso, por más que juegues en cualquier época, se puede reflejar igual. Porque a la hora de conocer vampiros que vivieron otras épocas, que pueden contar... Hay mecánicas incluso en el juego que, bueno, quizá en el carácter oposente que en algún momento las exploremos. Hay formas... Los vampiros, por ejemplo, no pueden... Viven tanto... Cuando viven mucho tiempo no pueden registrar todo lo que van viviendo. Realmente se empiezan a olvidar de cosas porque realmente es imposible. Entonces hay una especie de ritual que hacen los vampiros antiguos que es como que entra una especie de sopor. Y ahí como que reviven ciertos momentos de su existencia para recordar cosas específicas. Pero las pueden vivir casi al detalle. Y lo que se suele hacer, de hecho que en el libro se está propuesto, es hacer que tus jugadores recreen estas memorias de alguien. Como una mecánica para hacer lo que en el libro se llama memoria. Que es una parte interesante. Pero sí, se puede jugar en todas las épocas. Quinta edición específicamente no tiene todavía un manual para otras épocas. Pero ya dentro del mismo libro te lo da como una posibilidad. Y si te vas a ediciones anteriores, sí tenés. O sea que el lore de todas las épocas hay de todo. Todavía no hay como una especie de regla oficial de quinta edición como para hacerlo a través de las épocas. Pero no debería requerir mucho homebrewing para jugarlo en la época que quieres. No, de hecho cuando tenés que jugar algo en alguna época anterior requiere más trabajo de estudiar historia que del juego en sí. Porque una vez que tenés las reglas tenés que vos adaptarlas, digamos. Una vez es lo mismo una persecución en autos ahora que en el 1920 o el 1950. No, claro. Cambia mucho, cambia mucho. Y bueno, hay manuales como dijo Lordi. Están de edad oscura, que para jugar en la edad oscura, vampiro. Muy copado, vampiros con armadura y espada. Impresionante. Bueno, está de edad victoriana que también es impresionante. Ese debe ser re lindo porque están todos con vestidos y ropa súper elaboradas. Es la época de Drácula. Está igual y de entrevista con el vampiro. La novela, ¿no? Está igual, sí. No del Drácula histórico, sino del Drácula de la novela. También debe ser lindo. Bien, acá hay una pregunta que viene con contexto. Así que voy a leerla y viene un par de párrafos. Bien. Para aturdar. Hace un tiempo empecé a ayudar a un amigo con su mesa de vampiro. Como era virtual, teníamos la facilidad de hacer otra llamada y tener conversaciones privadas con algunos personajes. Cada tanto, tenemos el mismo debate de si es buena idea hacerlo. Por un lado, él defiende qué es bueno, para evitar que los otros jugadores meta-roleen y los plots tengan más impacto. Por ejemplo, que empiecen a investigar a uno porque saben que es del Zabat. Y por otro lado, yo opino que los jugadores, aunque son actores, también son espectadores. Y estaría bueno que sepan la historia, mientras se desarrollan así los personajes, si se sienten con más peso. Y pueden ser cómplices de sus historias. ¿Ustedes qué opinan? Fuera de streaming. Perdón. ¿Ustedes qué opinan? Fuera de streaming. ¿Cómo juegan? Mirá. Me gusta la idea. Yo vengo jugando bastante online. Vampiro específicamente. Y lo vamos manejando. A veces, si jugás con gente que sabés que no va a meta-rolear, es más fácil. Si tenés confianza con la gente que juegas, es mucho más fácil. Porque no importa si está o no está realmente porque no es un problema. Pero si lo que querés jugar es eso, a no saber bien quién está, con qué agenda, digamos. Sí tenés que tener en cuenta que estás estimulando a que los jugadores se apuñalen por espalda. Lo estás estimulando. Independientemente de quiénes sean los jugadores, estás permitiendo, con una cuestión fuera del rol, estimulando que hagan eso. Y quizás es lo que creen. Porque Vampiro permite eso. Y está buenísimo también. Que no se interprete como que estoy en contra. Para nada. Me parece buenísimo. Pero está bueno que todos lo sepan a eso. Entonces, antes de hacer una partida donde las conversaciones son separadas, de hacer las cosas por separado, nadie sabe bien nada, que todos estemos de acuerdo que estamos jugando a eso. Y que nadie sabe qué hace el otro por la espalda. Y nadie se sabe. Y bueno, es así. Y este es el juego. Ahora, si algunos lo tienen más en cuenta eso que otros, quizás no está tan bueno, digamos. Es eso. Siempre es una cuestión de consenso. Al final del día es eso. Es consenso. Yo la verdad que lo necesito cada vez menos, porque por suerte juego con gente que no me... Me puedo estar seguro de que no va a meter a rolear, digamos. No lo necesito. Y de última, en algún caso, sí, separamos. Lo hacemos aparte. Puede ser también una herramienta, quizás. Y no algo que está todo el tiempo y lo utilizás cuando lo necesitas. No es necesario casarte con ninguna de las dos ideas y podés usar un poquito de los dos mundos. Bueno, eso justamente iba a ser yo. Que si bien puede ser tu estilo alguno de los dos, lo mejor es que cuente como herramienta. Así vos podés tener lo mejor de los dos mundos a tu disposición. Que vos puedas... Porque las dos partes son igual de válidas. Esconder información a alguien en particular para que la sorpresa de otros sea más... Es sumamente válido. Porque todos te van a agradecer haber pasado por eso. Ahora, que todos presencien algo también significa incluirlos en la historia. En ningún momento los estás alejando de ellos. Así que... Mi recomendación... Otra cosa linda que se puede utilizar es agregarle el componente de texto. Entre semana, poder hacer algunas escenas por texto. Y hacer las cosas privadas de cada uno. O en una pequeña escena por texto entre semana. Que vayan respondiendo a medida que vas pudiendo. Y después ya cuando... El día de sesión, juegan todos. Entonces también pasa eso. No tenés que jugar todo el tiempo y estar escuchando todo el tiempo el día de la sesión. Y todavía tener un poquito de privacidad para hacer alguna que otra treta. Sí. Sobre todo en Vampiro. Siendo un juego que necesitas esos momentos personales. Exacto. Ni siquiera solamente para que los otros no sepan. Sino que para que... Concentrarte en uno de los personajes. Totalmente. Totalmente. O incluso en los momentos de alimentarse. Capaz que mientras... Siempre son momentos muy personales. En ningún momento es un vampiro descorchando a un humano y comiendo y compartiendo entre todos. Siempre es tipo... Me voy al callejón. Espero que venga alguien. Hay una preparación para la escena. Y sí. Son herramientas. Mi recomendación es que si vienen usando solo un estilo. Usen el otro. De repente. Sin avisarle a nadie. Y fíjense la reacción que tienen los jugadores. Y fíjense realmente si va a valer la pena. Y estoy seguro que sí. Porque nadie se lo va a esperar. Nota. ¿Qué es lo que más te gusta de Vampiro y por qué es tu juego favorito? Creo que es... Esto lo charlamos en estos momentos. Sí, ya lo hablamos. Es el tema ese de la historia. El hecho de que... Por ejemplo, con lo del jardín de los presentes. Lo que hablaba es que vamos a ir explorando no solo lo que pasa en la ciudad de las flores. Sino lo que pasaba en la ciudad de las flores. Porque esta gente que ahora controla la ciudad. Muchos de ellos vienen de otras épocas y vivieron en otras épocas de la ciudad. Y eso es ya el hecho de que se pueda plantear eso como... Consigna para un juego. Ya me apasiona. En general. Y después, bueno. El tema del... De que permite mucho drama. Permite hasta romance. Permite... O sea, es muy fácilmente, digamos. Te puede poner en contacto con muchas emociones. Incluso desde las reglas más básicas te está haciendo poner en la mesa ese tipo de cosas. Eso me parece súper interesante. No es exclusivo de Vampiro. Por otro lado, ese aspecto. Pero yo lo encontré mucho ahí. Así que creo que es eso. Es entre la historia y... Lo del contacto que me hace poner con las emociones. A mí... Tal vez una pregunta un poco más simple. Pero algo que me llama la atención de Vampiro es la posibilidad de jugar... Estando condenado a... Monstruos. Es muy común en los otros juegos ser una persona que... Tiende de alguna manera a ser un héroe. Pero acá... Acá no importa que tan heroico seas. El sol sale todos los días. Y capaz un día payas. Estás a un mal día. Te vamos citando a Joker. Estás a un mal día. Es que sí. Y quizá... Caes un poco y después subir... Es... Es terrible. Es mucho más fácil retroceder que avanzar. Como lo de la voluntad. Digamos, salir de ahí... Claro, igual. Igual. Es terrible. Pero bueno, por eso te dicen... Si jugás tus cartas bien... Te puede ir bien. Capaz que te puede ir mal... Te puede ir bien... Perdón. Te puede ir mal igual si jugás tus cartas bien. Claro. Eso es Vampiro. Eso es Vampiro. Muy lindo. Muy lindo. Acá hay una pregunta de Palmerotron que me encanta. Dice... ¿Qué es lo peor de tu clan favorito? Y lo mejor del clan que menos te gusta. Me encanta. Excelente pregunta. Mi clan favorito o uno de ellos. ¿Cuál es la idea? Porque bueno, como la gente de la taberna me acusa de que me gustan todos los clanes. Y tiene razón. Voy a hacer un asterisco ahí. Como DM, te gusta el juego. No puedes evitarlo. Es muy difícil. Pero bueno. Uno de mis clanes favoritos son los cinis. Sí, están ya en quinta edición. Salieron en el companion. Son un clan inhumano, monstruoso, que tiene una historia muy interesante. Y lo peor que tienen es que es muy difícil. Lo más difícil de jugarlos es que sos un peligro para la mascarada todo el tiempo. Sos un peligro caminante para la mascarada y tenés que jugar a eso y es muy difícil de hacerlo bien. Y otra cosa que tienen de... Bueno, quizá el mismo defecto que tienen, que es lo que los hace difícil de rolear, que es... Son muy territoriales y tienen como la... Ahora en quinta edición les dieron un defecto, perdón, una compulsión, que es la de poseer. Son acumuladores. Me gusta. Y la acumulación, pues, esa es la compulsión de clan. Cuando tienen una pifia... Cambió, ¿no? Se dan poseer. Sí, antes era solamente... Porque antes no había compulsión. Exacto. Solo había debilidad de clan. Eso es algo que está muy bueno. La debilidad de clan es una cosa que es lo que le... El malus que tienen a algo que le cuesta, que tiene que ver con su línea de sangre. Pero después está la compulsión. La compulsión de clan es eso que se lee... Lo que les pide la sangre de su clan cuando empieza a pedir. Que es, por ejemplo, cuando sacás una pifia, la sangre de tu clan puede ser una de las compulsiones normales de los vampiros. Como, por ejemplo, el hambre, etcétera, la furia. Pero también puede ser la de clan. Y las de clans son muy interesantes. Y hasta que vos no cumplas eso que te pide la sangre de tu clan, vas a tener una penalización a tus tiradas. Y en el caso de este vas a tener que poseer algo relacionado a cómo tu personaje lo vea... Entienda lo que es poseer también. Qué peligro, man. Es tremendo. Es un peligro. Me encanta, me encanta. Es como que siempre vas con una granada en la mano, digamos. Y hace poco me pasó con otro de mis clanes favoritos, que es el Ministerio. Son los dosetitas también. Son los tentadores, corruptores. El Ministerio. Ay, me encanta. Sí, sí, es tremendo. Y juega un personaje, es una partida de B5. Y la compulsión del clan... No me había pasado nunca, no me había pifiado nunca. Y es que tenés que hacer... Es la transgresión. Tenés que, si haces una pifia bestial, tenés que hacer que alguien rompa los presentos de la crónica. Y si no lo haces, tenés una penalización a toda tu tirada, como todas las convulsiones. Así que terminé convenciendo a un pibe, que estaba ahí, un vampiro, que estaba ahí, pobre, que se termine todo a un recipiente que él quería dejar vivo. Y el quilombo que se me generó ahora. Maravilloso. Ahora me quieren matar. Pero increíble que el juego tenga esas cosas. Es una locura. Todas las convulsiones del clan son todas buenísimas. Todas son terribles, todas son tremendamente dilapidarias. Y está genial eso. Y después, bueno, lo que más me gusta de mi clan menos favorito, que, bueno, puede ser ponerle los Tremers en mi clan menos preferido, pero tampoco lo llamaría así. Lo que más me gusta de ellos es la hechicería de sangre. La hechicería de sangre está genial. Y me parece que se les había ido mucho la mano con las ediciones anteriores. Sí, sí, sí. Y ahora está perfecto. Ahora está perfecto. No necesita tanto. Hasta te da lugar para que te inventes cosas. Ya está. No es necesario tanto. Fantástico. Claro, creo que me extendí con la respuesta, pero es una buena pregunta. No, no, no. No, 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 además yo quería saber qué onda lo simitcé. Porque en aquel momento tenían lo de la tierra, de su hogar. Ahora también lo tienen. Lo relacionaron con eso de poseer. Y me parece correcto. Porque ellos siempre fueron el clan del dragón. Ellos se llaman el clan del dragón. Y ahora... Tienen su horde. Tienen su horde. Tienen su tese. Me parece buenísimo que le hayan encontrado esta vuelta al genio. Traducieron, o sea, traducieron, ¿no? Entre comillas, están bien tantos conceptos. Que te permite mucho más el jugador. Sí, sí. Para mí es superior. Bien. Gracias por la pregunta. Es que el otro es muy lindo. Es malo, ¿no? No, no. Para nada, para nada. Esto es como cuando juegas Leyendo de los Cinco Anillos y lees los manuales, digamos. Le gustan todos los clanes. Le gustan todo. Le gustan todo. Terminás de leer el del león y decís soy el del león. Soy el león. Lo que le das de él del dragón, soy el dragón. Sí, todo, todo, todo. Te ponés la camiseta de todo. Bien. Esta es la pregunta de Bachi y me gustó la pregunta. Es para tirarnos flores, pero está muy bien. Dice Lordy Lions. ¿Qué le gusta de cómo juega barra dirige el otro? Uy, sabe cómo te voy a tirar flores. Bueno, ¿querés empezar? La verdad que, bueno, el león es... Yo me metí en esto, dirigí en cámara y etcétera. Yo no tenía ni idea, estaba desnudo. Y mi pauta de cómo tengo que hacer esto es el león dirigiendo. Realmente me parece que tiene una conciencia del hecho de que todo el tiempo se está viendo que eso no sé de dónde lo saca, de dónde lo bildió, que es alucinante. Que eso yo no lo tenía y lo tuve que empezar a imitar. Y mejoró mi forma de dirigir, tener en cuenta eso que lo observé a Lion. Y eso también hace que le saca mucho a los jugadores. Que tenés unos altos jugadores, pero también le tenés que... Vos podés tener todos los mejores jugadores del mundo y el equipo no gana también. Puede pasar. Pero yo creo que esa capacidad que tienes, esa awareness, me parece que es algo que yo admiro mucho. Que a mí me ha ayudado mucho. Gracias. La verdad que yo no presencié tanto a Lordy dirigiendo. Simplemente estas sesiones jugamos y jugué con él en la campaña antes de los streams. Lo que vendría a ser la audición, si se quiere, para la taberna. Y algo que me gusta que hace Lordy y que estoy tomándolo son las descripciones confusas. Y es un consejo que se lo dé a cualquiera. A veces cuando vas por ahí, vos... En los libros suele suceder mucho que el personaje se corrige cuando encuentra algo. Cuando vos vas por la calle y ves algo y de repente mirás y te das cuenta que no era eso. Y te corregís. Eso es algo que lo veo a Lordy hacer y me parece muy, muy clave para darle a los jugadores más herramientas con las que trabajar. Por ejemplo, él te empieza a definir algo y te dice, es algo... ¿Eso es un monstruo? No. Es una persona. Pero ya te implantó por adelante la idea de algo que genera miedo. Entonces el personaje tiene una primera reacción a eso. Y me parece sumamente válido y re útil para las narraciones. Para juegos mucho más narrativos. Que vos tenés que usar tus palabras todo el tiempo y describir y describir y describir. Y en vampiros se presta mucho eso. Eso me parece maravilloso. Y una gran herramienta para tener en tu cajita. Gracias. No me he dado realmente cuenta. Pero reúne una reúne eso. Re abuso de ese recurso. Y bueno, si hay algo que todos notamos es la facilidad que tiene Lordy para jugar con sus NPCs de una manera mucho más presencial. Que tal vez otros deben estar. Incluso tal vez yo. Eso es sumamente agradable. Y es algo que instantáneamente el público conectó con. Porque de repente tenés las props, tenés las cosas. Y lo vemos cuando los jugadores se enfrentan a estos NPCs. O cuando pasa eso y está presente el público. Cambia un poco la actitud del lugar. Y eso está buenísimo. Y bueno, una de las cosas también que hay que decir es que Lordy tiene la capacidad de enseñar vampiros mientras te dirige el juego. Es algo clave para nosotros. Eso es algo clave. Y bueno, esas son algunas de las cosas que me acuerdo ahora. You're too kind. Lo de los props y las caracterizaciones yo lo contaba el otro día. Que eso es algo que es un robo, digamos. Me hace más fácil poder identificar los diferentes NPCs. Porque si no me costaría mucho más. Me costaría mucho más. Me lo hace más fácil. Debo decir que me lo hace más fácil. Y es súper divertido. Re lindo todo esto. Me gustaría ahondar un poco más. Como por ejemplo. Hay como muchos aspectos a la hora de dirigir. Como cómo presenta la aventura. Cómo se desarrollan los NPCs. Todas esas preguntas, digamos. ¿Qué ves del otro? Porque es re importante tener feedback. Es re importante tener feedback. Y realmente nos sirve a nosotros como DM. Es esto de, bueno. ¿Qué tal hiciste? ¿Qué no hiciste? Así que. Es exponencial lo que siento que ha mejorado mi dirigir. Desde que estoy haciendo esto. Y de que estamos en esta constante retroalimentación. Porque además también venimos de escuelas distintas. De si bien los dos somos ancianos. Roleros ya. Venimos de escuelas bastante distintas. Y está buenísimo. Porque realmente siento que hay un crecimiento. Por lo menos. Hay parte enorme. Que realmente es eso. Y la data que uno saca también. Viendo ser reflejado en la experiencia del otro. Es muy fuerte. Muy fuerte. Realmente muy fuerte. Y además es más fácil charlar con un DM. Sobre cuestiones DM. O sea. Por más que. Con alguien que haya pasado por la misma experiencia. Porque sabe digamos por ahí en dónde estás vos. O el lugar en el cual. Te basaste para hacer alguna parte de la aventura. O tal vez. Dónde vos te pusiste nervioso. Y tal vez cómo puedas encontrar un camino fuera de eso. Es súper útil. Súper útil. De que si tienen algún DM. Ustedes dirigen. Y tienen algún DM conocido. Confianza. Charlen. Charlen. Díganles. Che. Clave. Clave. Mirá. Intenté hacer esto. Y creo que me salió mal. Contale. Contale. A ver qué pasa. Hay muchas ideas dando vueltas ahí. Me re gustó la pregunta. Y siento que es algo que podríamos estar tipo horas. Horas y horas. Horas compartiendo cosas buenas de la otra persona. Pero bueno. Y otra cosa importante. A la hora de dirigir. Hay que recibir las críticas. Con buena onda. Las que son por supuesto respetuosas. Y todo. Tratar de. Que eso nos haga mejores. Escuchar lo que dicen otros jugadores. No solo de cuestiones. Sugerencias. Etcétera. Sino la devolución. Y por eso está bueno preguntarles. Que eso es algo que también. Que me. A lo que me acostumbré aquí. Que eso me lo. También me lo. Dice joder. Escuchá a tus jugadores charlen. Charlen al final de la partida. Y eso que yo por ahí. Nunca lo hacía. Ni cuando dirigía. O sea. Sí. Te quedás charlando. Pabeando. Pero no es que. Che. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno hoy. ¿Qué pasó acá? Qué sé yo. Y eso es algo que. Es básico ahora. Pero hasta hace un tiempo. Para mí no era tan básico. Es algo que realmente. Yo no tenía. No tenía esa. O sea. No me daba cuenta que faltaba. Y realmente falta. Porque te ayuda muchísimo. Ayuda a todos. La verdad que está re bueno. Sí. Viste que. Son esas cosas que. Por ahí vos tenés algún tipo de confianza. En vos mismo. De tu forma de dirigir. O tu estilo. O incluso tu experiencia. Y tu conocimiento. Pero tal vez. Terminás agregando. Y te das cuenta. Todo lo que no sabías. Y decís. Ah. Ok. Bueno. Vamos por acá. A ver hasta dónde llegamos. Es arte. Al final del día. Es arte. Y hay técnica. Hay técnica. Claro que hay. Sí, sí, sí. Pero hay un montón que es. Los ojos abiertos. Las orejas abiertas. Ver a otros como lo hacen. Verte a vos. Supongo. Verte a vos. El dren. 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 El peligro. La peor parte. La peor parte de verlo. Qué feo. Siempre el ser de M es una actitud externa. Cuando te ves a vos. Sí, sí. Sabés dónde estabas en todo momento de la situación. Es que estabas pensando en cada segundo. Pero hay que hacerlo. Hay que power through. Sí, sí, sí. Mirarse. Igualmente ayuda mucho. Y está bueno. Está bueno. Al final del día. Hay como una. Tienes que superar una cosa horrible que tenés adentro. Sí, sí, sí. Pero está bueno. Una vez que el síndrome de impostor te deja pasar. La disfrutás un montón. Una vez que pasa esa parte. Y bueno, sin más. Gracias Lordi. Gracias a todos. Los cariños. Voy a ir al outro. Y vamos a ver a quién le hacemos raid. Para que sigan compartiendo rules. Chau. 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 Gracias por ver el video